La entrada a este lugar solamente vale 3 lucas, muy barato, es casi que lo están regalando Claro muchachos que después de meter su cuerpo acá va a quedar como nuevo, se lo recomiendo Acá en la Chorrera del Carmen ¿Qué onda Freebiker? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien como siempre El día de hoy los invito a que me acompañen a visitar la Chorrera del Carmen En un destino muy cerca de la ciudad de Cali Pero antes no olviden suscribirse al canal si no se han suscrito Y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan todo este contenido Como ven Freebiker vamos saliendo de la ciudad de Cali por el sector de la Vía del Mar Por esta vía que nos conduce a Buenaventura Vamos a correr esta vía para llegar al destino que vamos a estar visitando el día de hoy La Chorrera del Carmen, no se despeguen Bueno Fidel que les quiero contar que las personas que quieran venir a visitar este destino La Chorrera del Carmen y de tonto no tengan vehículo propio No se preocupen, ahí en la portada del mar encuentran transporte para que vengan a este destino Vienen buses, vienen jipetos y vienen piraticas, carros particulares Entonces no se preocupen por eso, solamente les toca llegar ahí al sector de la portada Y ahí encuentran gran diferencia de transporte que los trae hasta este lugar Miren que bonito de paisaje señores Una vista hermosa tiene esta vía Son unos cerros bastante chévere Bueno aquí vamos llegando a lo que se conoce como la Vuelta del Cerezo Un sitio bastante turístico en esta vía A mano derecha mía tenemos lo que es la Elvira Acá en la parte de arriba les voy a dejar un video de las Pailas del Indio Un video muy bacano para que usted vaya y lo visite Por acá es muy chévere porque usted puede venir a tomar leche de chido Oh yes Muy turístico Es rica, es rica la leche de chiva Se la recomiendo Acá en este sector después de la Vuelta del Cerezo Vamos a seguir nuestra ruta En esta vía hacia la Chorrera del Carmen A esta altura muchachos ya el clima empieza a cambiar Empieza a caer friecito, a ponerse fresquito, rico Bacano, bacano Chévere para cambiar de climita Bacano Bueno afuera que vamos llegando a este sector que es conocido como el kilómetro 18 Un lugar muy turístico donde la gente viene a cambiar de clima A tomar cositas calientes, a pasarla rico El kilómetro 18 señores Me siente un frío rico en este sector Vanera refrescarse De las altas temperaturas que suele hacer a veces en nuestra ciudad de Cali Bueno Freebiker Para ir al kilómetro 20 o al Carmen Lo podemos hacer Por dos partes Principalmente nos podemos desviar acá a mano izquierda Por esta vía que vemos acá Nos podemos meter por ahí Pero en lo personal a mi casi no me gusta Pero el que la quiera meter por ahí lo puede hacer sin ningún problema Yo lo voy a hacer por la segunda entrada Ya, de no despegue para que la conozcan Bueno Freebiker Que pongan mucha atención Cuando nos encontremos esta vaquita La vaca original Así de llame este lugar Vayan bajando a las revoluciones Porque a pocos metros de aquí Nos toca salirnos de esta vía Para encontrarnos con la vía La cual no tomamos atrás La que les dije que a mi casi no me gustaba Y no es que no me guste porque esté mala Sino que yo siento que por acá le rinde más a uno Es como más rápido Entonces por eso Pero el resto el que quieran hacer por allá normal Por allá, por acá Tengo que ir a quedar entonces Después de la vaquita Unos cuantos metros Cuando encuentren esos negocitos En esta esquina de acá Vamos a desviarnos a mano izquierda Y vamos a meternos de aquí para arriba Con precaución porque la vía está Un poco malita Entonces hay que hacerlo con cuidado Y que su vía es bajada Digamos que ese pedacito de acá es bajada Entonces desciéndanla con mucho cuidado Y aquí en este punto Nos vamos a encontrar con la vía principal Cuando salen de allá Es la vía que viene de allá arriba Del otro desvío Aquí ya nos unimos a la vía principal Que nos conduce al kilómetro 30 Guay Carmen También con mucho precaución Con mucho cuidado Estos vía no se matan canzón Pero es que no Estas vías son complicadas Desde que son bien angusticas Tienen unas curvas bastante cerradas Entonces bueno ahí les dejo Con cuidado Bueno Freebiker aquí ya llegamos A lo que es conocido como el kilómetro 30 Y estando aquí en el kilómetro 30 Freebiker debemos buscar La salida que nos conduce Hacia el Carmen Ya nos viene a iniciarnos Hacia el Carmen Que es donde están las chorreras Que vamos a visitar En esta esquina Vamos a cruzar A mano izquierda En el supermercado El 30 Ténganlo como punto De referencia En el restaurante La Brasa En este punto Le damos la vía Con mucho cuidado Porque acá siempre Esto es bien tráfico Bien congestionado de carritos Y nos metemos acá Y nos metemos acá A mano izquierda Por esta vía Derecho muchachos Derecho Vía Al Carmen En este punto Debemos girar A la izquierda Muchachos En esta A la izquierda Freebiker Freebiker Y hemos llegado Al Carmen Bueno Freebiker Aquí nos metemos acá La carretera Pavimentada Y empezamos Una vía Estapada Trocha Que llamas Seguimos acá En esta vía Muchachos En esta Trochita Que está buena Está buena Para venir en carro Está buena Para venir en moto Está en buen estado Está suavecita Está a nivel fácil Bueno muchachos Y hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado A nuestro destino El día de hoy Las chorreras Del Carmen Y aquí nos vamos A mano derecha A buscar la entrada A este Grandioso lugar Aquí tienen Como pueden ver Lugar para parquear Sus carros Y sus motos Muchachos Vamos a parquearnos Aquí Bueno Freebiker Como les contaba En este lugar Pueden venir Y parquear Sus vehículos Hay parqueadero Para carros Y para motos Y la entrada A este lugar Solamente vale Tres lucas Muy barato Es casi que Lo están regalando Para que usted venga Y visite acá Las chorreras del Carmen Está ubicadas a tan solo De unos kilómetros De unos kilómetros Del casco urbano De agua En la vereda del Carmen Este espacio natural Es conocido Como el paraíso De las aguas cristalinas Su pozo De agua color turquesa Se llena por medio De los chorros De una cascada De un nacimiento Que hay por aquí cerca Estos son ideales Para bañarse Y descansar Así mismo Cabe resaltar Que este lugar Es privado Y está adecuado Para el turismo Aquí puedes encontrar Tiendas Y restaurantes Para desayunar O almorzar Y los almuerzos Oscilan Desde los 15 mil pesos Hasta los 30 mil De una ciudad Que yo estoy acá Disfrutando De estas hermosas chorreras Del Carmen Un lugar Que usted tiene que venir A conocer Está muy cerca De la ciudad de Cali Aproximadamente una hora El valor Es casi regalado Entonces No hay excusa Para que usted No venga A disfrutar De este hermoso Destino La chorrera del Carmen Este charquito Es de lo mejor Agua cristalina Como pueden ver Re sabrosa Re rica Y esas cascadas Que sirven De masajes Para nuestro cuerpo A veces tenemos Dolores A veces tenemos Uno que otro Chaquetito Entonces Estas Estas chorreras Son Benditas Para que usted venga Y quite estos ojos Males del chino Males del chino Malesel muchachos que después de meter su cuerpo acá va a quedar como nuevo se lo recomiendo acá en la chorrera del carmen no cabe duda que la chorrera del carmen es un lugar para el descanso y la recreación para pasarla rico con familiares y amigos bueno yo aquí hasta aquí el vídeo en este hermoso destino la chorrera del carmen espero les haya gustado tanto como a mí no olviden suscribirse al canal si no se han suscrito y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan todo este contenido como saben nos vemos en un próximo destino chao chao